Digamos que quieres tener éxito. Tienes el deseo, el corazón, la ética del trabajo. Pero, ¿dónde estás o dónde vives? No tienes un mentor, un modelo a seguir. Lo mejor que puedes hacer es ver tal vez un video de YouTube para inspirarte, para obtener sabiduría y un poco de conocimiento de diferentes personas y fuentes. Esta es la mayor educación que puedes obtener. ¿Qué haces? Quiero compartir contigo uno de mis secretos claves para el éxito. Y no es lo que piensas. Si no tienes un modelo a seguir, una de las cosas más poderosas que puedes hacer es observar lo que hacen los demás y hacer lo contrario. ¿Por qué? La mayoría de las personas no tienen éxito. Viven vidas de silenciosa desesperación. No se sienten realizados ni felices. Y no están bien económicamente. Si miras lo que hacen, prestas atención y haces lo contrario, es probable que estés en el camino correcto. Cada persona exitosa, cada millonario escuchará estas cinco cosas. Tú también. Lo primero que escucharás es, nunca lo lograrás. Nunca lo lograrás. Te dirán, no tienes los antecedentes. Nunca los he hecho. ¿Quién te crees que eres? Eso te dirá la gente en tu cara. Lo segundo, ¿crees que eres especial? ¿Crees que eres alguien que te lo mereces? Lo dirán a tus espaldas. Lo tercero que escuchas es, eres adicto al trabajo. Solo te importa el dinero. Lo hacen para debilitar tu carácter. Lo cuarto, escucharás. Lo tercero que escuchas es, eres adicto al trabajo.